La actividad plenaria de la jornada de la alimentación se desarrollará el viernes 5 de agosto de 13 a 17 en el Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, la ciudad de La Barría. Así que aquellas personas interesadas, que están involucradas en la temática o que ocupen lugares estratégicos en pos de salud, cultura y educación, están invitadas. Esperamos contar con la participación de todos.